Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 54 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado México en números En equipos, analicen y decidan en cada problema cuál es la medida de tendencia central más conveniente para dar una información representativa de cada conjunto de datos Expliquen por qué lo consideraron así y calculenla La información que la INEGI recaba a partir de los censos nacionales de población y vivienda y los conteos de población es analizada y organizada por temas para obtener estadísticas sociodemográficas de México Algunos datos interesantes son Número 1. Distribución de la población en México La tabla muestra de la población total de cada entidad el porcentaje que vive en zonas urbanas Por ejemplo, Aguascalientes, un 81% de su población vive en zonas urbanas o Morelos que tiene un 84% de población en zonas urbanas De la tabla anterior nos preguntan ¿De este conjunto de datos será más representativa la moda, la mediana o la media aritmética? Para contestar la pregunta lo primero que tenemos que hacer es obtener la moda la mediana y la media aritmética y con los resultados que se obtengan determinar cuál es el valor más representativo Comenzamos con la moda Recordemos que la moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos Así que lo único que debemos hacer es buscar el número que más veces se repita El 81 no se repite así que no es opción El 86 se repite en el estado de Sonora El 85, 90 y 89 no se repite así que tampoco pueden ser valor de la moda El 87 se repite dos veces al igual que el 86 y el 84 Y finalmente el 88 también se repite dos veces Así que como hay cuatro valores que se repiten el mismo número de veces estos cuatro son los valores de la moda El 86, 87, 84 y 88 Vamos ahora con la mediana Recordemos que para obtener la mediana debemos primeramente ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor como mejor lo prefieras y aquel dato que quede justo en el centro será nuestra mediana Para este ejercicio acomodaremos los datos de menor a mayor Así que comenzaremos con 77 de Oaxaca 80 de Claxcala, 81 de Aguascalientes Dos veces 84, una de Morelos y otro de Yucatán 85 de Chihuahua, dos veces 86, una de Baja California Sur y otra de Sonora Después dos veces 87, una de Jalisco y otra de México Enseguida tenemos dos veces 88, una de Tamaulipas y la otra de Quintana Roo Después 89 de Colima y finalmente 90 de Coahuila Ya ordenados vemos que los números centrales son dos, el 86 y 86 Así que para obtener la mediana sumamos 86 más 86 y lo dividimos entre dos Dando como resultado 86 Finalmente la media aritmética, también conocida como promedio La obtendremos sumando todos los datos y dividiendo dicho resultado entre el número de datos Así que sumamos 81 más 86 más 85 más 90 más 89 más 87 más 87 más 84 más 77 más 88 más 86 más 88 más 80 más 84 igual a 1192 Ahora sí, con los resultados obtenidos tenemos que determinar qué valor es el más representativo Y viendo tanto la moda, la mediana y la media aritmética Podemos decir que como los tres valores se parecen entre ellos Todos los valores son representativos Porque los valores son muy cercanos y todos ellos se acercan al valor central Número 2. Población que habla alguna lengua indígena En la tabla se presenta el número de hablantes de una lengua indígena por cada mil habitantes en diferentes entidades Y nos muestran la tabla en la que aparecen algunas entidades Por ejemplo, Campeche tiene 120 habitantes Que habla una lengua indígena por cada mil habitantes De este conjunto de datos, ¿cuál de las tres medidas estudiadas? Media aritmética, mediana o moda es la más representativa Así que para responder a lo que nos preguntan Debemos calcular la media, la mediana y la moda Así como lo hicimos en el ejercicio anterior Te invito a que realices los ejercicios tú solo Y cuando obtengas tus respuestas los revises Ya que tienes tus resultados, revisemos Para la media aritmética sumamos todos los datos de la tabla Dando como resultado 1147 De hecho el resultado lo dividimos entre 14 Dando una media igual a 81.928 Para la mediana ordenamos los resultados de menor a mayor Ubicamos los datos centrales que son 2 veces 30 Los cuales sumamos y dividimos entre 2 Resultando una media de 30 Finalmente para la moda lo obtuvimos buscando el número que más se repite Y fue el 10 Con estos tres datos nos damos cuenta que el más representativo Es la media aritmética Porque es el valor que más se acerca a todos los de la tabla Número 3 Población infantil que trabaja La tabla nos muestra el porcentaje de niños que trabajan en 14 entidades Del total de su población infantil Y nos preguntan de este conjunto de datos ¿Cuál de las tres medidas estudiadas? Media aritmética, mediana o moda Es la más representativa ¿Y por qué? En este ejercicio tienes que hacer lo mismo que los dos anteriores Obtén antes de contestar los valores de la media, la mediana y la moda Realiza los ejercicios y cuando tengas tus respuestas revísalas Ya que tienes tus resultados revisemos Para la media aritmética sumamos todos los valores de la tabla Dando como resultado 188 Entre el total de datos que son 14 Igual a 13.428 Para la mediana ordenamos los datos de menor a mayor Recuerda que también los puedes ordenar de mayor a menor Ya ordenados visualizaremos los datos centrales que son 17 Al sumar 17 más 17 es igual a 34 Entre 2 es igual a 17 Finalmente el valor de la moda es igual a 17 Ya que es el valor que se repite 5 veces Con los tres datos obtenidos podemos decir que los valores más representativos Son la mediana y la moda Porque son dos valores iguales Y se aproximan a todos los de la tabla Y listo terminamos Espero que este video te ayude un poco Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video Comparte, dale like y suscríbete Saludos